alineado y no lo está enredado. Los veo, los veo. Así que ustedes pueden observar, bueno, hay bastante objetivo dentro de la misión. Cada objetivo tiene tanta importancia como los demás debido al poder de destrucción que tiene el enemigo en este momento. Bueno, pero el más importante de todos, el primero sería Delta Alpha. ¿Y como ustedes saben, Delta Alpha, qué significa? ¿Alguien? Delta Alpha. ¿Destruir qué? Artillería. Antena, Oscar, antena. ¿Qué es lo más importante de las misiones, chiquillos? Las comunicaciones. No, las comunicaciones. Siempre en una misión, ¿cierto? Para que el enemigo no tenga prácticamente refuerzo y cosas, la antena es lo primordial. En este caso, la antena queda muy expuesta en el territorio, entonces no va a ser una tarea tan complicada para nosotros. ¿Ya? Una vez destruyamos las comunicaciones, ¿cierto? Podemos proceder a otro objetivo. Tenemos bastante antiaéreo, por lo que acá es imposible volar, por así decirlo. Entonces, nos vamos a centrar en que no vamos a tener apoyo aéreo ni nada, pero sí tenemos bastante, ¿cuánto se llama? Personal en este lugar, ya que somos más o menos como veinticinco por ahí. Como segundo punto, ¿cierto? Tenemos el Romeo India, que significa Romeo India, a ver, ¿quién sabe qué es Romeo India? Lo bueno que no estudia. Casi, casi, pero se llama Rescatarse Informante. Ya, así que muchachos, el tema del rescate, ¿cierto? Como siempre lo hacemos, no quiero que entren a lo loco en esta ocasión, porque el enemigo está muy bien equipado, y si se se toman el tiempo de revisar el pueblo, es bastante grande, entonces, ir al centro del pueblo, lo más probable es que haya algún bote escondido por ahí, así que les recomiendo que el CQB que hagan en caso de que intenten limpiar alguna casa o pasar directo, si van a hacer CQB, limpien bien las rutas, y hagan una ruta de escape, muchachos, no traten solamente de entrar a un lugar, ¿cierto? Porque cuando hacen rescate, siempre ya llegan, limpian todo, y se van, aquí no es la situación, acá ustedes tienen que, ¿quién está hablando? el tema es que prácticamente es muy difícil entrar cierto solo a lo loco, así que lo más probable es que si es que alguien comete un error en ese lugar va a salir muerto, y como la misión lo dice, estamos muy limitados en cuanto a equipamiento, en cuanto a vehículos y todo, entonces nos vamos a tener como para limpiar todo ese lugar, por lo que la misión solamente es específica de rescatar al informante, no tienen que limpiar el lugar, ¿ya? Si es que entran por algún punto, obviamente puede haber algún bot que esté corriendo y que se dé vuelta por ahí y pase por algún punto que ya reconocieron, pero prácticamente ustedes tienen que más o menos cachar por dónde entraron para proceder a salir por el mismo lugar, ¿ya? Eso tómenlo como algo muy importante dentro de esa misión, ¿ok? Alfa Hotel ya es el aeródromo, prácticamente es el medio que tienen para sacar al informante del lugar, ¿ya? Y salir todos vivos. ¿Para? En este aeródromo se encuentra un avión que es bastante robusto, no es muy chico y que yo creo que cabe en todo, o en su mayoría. Bueno, si es que alguien se tiene que quedar, va a tener que sacrificarse. Ya, porque sí, pero yo creo que cabe en todo. Y los puntos de antiaéreo, que obviamente son lugares donde ustedes pueden encontrar relativamente a estos antiaéreos, no significa que el antiaéreo no se pueda mover, porque los antiaéreos son vehículos y obviamente si es que detectan algún enemigo se pueden mover del lugar. Pero ya tenemos la información de que en esos tres puntos hay tres antiaéreos que son tres. Así que prácticamente si quieren tener la misión limpia van a tener que abatirlo a los tres, porque si no siempre les va a jugar en contra el factor de que no van a poder despegar. ¿Ok? Entonces por eso es tan importante que abatan estos tres antiaéreos. ¿Ya? Los puntos son referencia. No va a estar el rehén en el punto Romeo India exacto. No va a estar tampoco el antiaéreo ¿Cierto? En el punto X que está marcado. O en la antena es la única cosa que va a estar ahí en Delta Alpha que sabemos que está exactamente ahí. Pero todo el resto de cosas son referenciales. Y Alpha Hotel que indica que hay aviones y un helicóptero creo que también anda rondando pero el helicóptero tampoco es armado. Ya ellos no cuentan con con logística aérea de fuego ¿Cuánto se llama? Que nos pueda dañar por alguna forma por así decirlo. ¿Diga? Consulta ¿Empezamos con la pregunta? Sí, yo creo porque ya empezamos con la pregunta Consulta ¿En el pueblo hay presencia civil? En los pueblos hay presencia de civiles recuerden que el lugar que está marcado ¿Cierto? ¿Verdad? En sí es una zona de referencia en la que ustedes tienen que buscar no significa que solamente hay enemigos tampoco Ya lo diré sin querer No Tranqui Tranqui Tírenlo Yo tengo una pregunta Consulta Ahora es cuándo ¿Sabemos qué tipo de anterior son? Son SU ¿Se tiene alguna descripción del informante? Es un muy ¿Cierto? Que bueno está participando dentro de la del tema de pacificación de acá y él es el que nos brindaba prácticamente toda la información de esta zona y lamentablemente lo tomaron es un muy ¿Saben cómo se visten la gente de acá de la zona? No no tiene ninguna es que no no tiene nada que ver con el piloto él no no va a pilotear nada si él está está de rehén así que lo van a ver esposado eso va a ser el punto más más clave yo creo para encontrarlo gracias claro eso es importante amigos que los enemigos son nivel 3 así que prácticamente puede haber de todo son talibanes con pura Hilux y el Arsenal que está atrás que tiene equipamiento limitado no hay de todo pero hay suficiente munición y de todo para lo que elija una pregunta qué ropa vamos a llevar la que tiene buena y si no va en pelota me encanta está linda está linda a ver a ver si le gusta la ropa se supone que tiene todo lo que necesitan se supone que el Arsenal de allá adentro también tiene todo lo que necesitan los médicos todo lo que necesitan todo salvo algunas cosas si es que en caso los médicos que les falte algo nos avisan y le spawneamos todo lo que les falte al igual los ingenieros y etcétera ok me queda claro quien más tiene una pregunta ahora es cuando Carlos porque si no después ya yo no los voy a ver más hasta que quizás vuelvan acá o hasta que la misión esté cumplida me queda claro destruir lo antiaéreo destruir la antena en ese orden destruir la antena buscar el informante destruir lo antiaéreo y tratar de de irnos por el avión consulta el avión sabemos que tipo de aviones es un avión comercial de los más pequeños con el lice nosotros tenemos que proporcionar el piloto el piloto lo proporcionamos nosotros dentro de los que estén vivos chuta listo me quedo llame ahora tengo más información Apolo más preguntas Happy si por algún motivo no llegamos a tener un piloto en el momento de la extracción el que tenga más experiencia se puede hacer cargo pero obviamente si los mata todos van a morir por culpa de él sin que sea ser valiente si el civil muere en misión fracasada sí sí en misión feliz ya me queda claro señores formados en la valla todos Apolo quedes afuera y Happy también chiquillos como dato extra cuando ustedes se acerquen al al rehén en sí este lo puede seguir ya tiene una opción para que lo sigan pero también lo pueden recapturar y cuanto se llama llevárselo así corriendo ya eso es como dato extra y lo otro cuando lo capturen a este civil se le va a implantar un un GPS ahí en la ropa para que sepamos siempre dónde está una vez rescatado ojo ya muchachos ya pibe póngale nomás el arsenal está ahí detrás de las puertecitas que tenemos acá hay dos cajitas con el arsenal de Lays tienen que abrirlo con la interacción con el Windows de Lays 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ni que fuera 20 son 18 20 Apolo prepárese la rueda un movilito y ven los vehículos donde están los vehículos y todas las cosas y que es lo que hay en el arsenal velo con happy velo con naked dime ya 10 22 22 24 23 23 25 25 M2 para tres personas, camión catorce personas Las dos primeras están con MG, el último también, tenemos 6 con MG, alcanzamos aquí 5 personas, más el conductor, 6 personas en total La otra sin artillada es el tercer en total Sí, contando el conductor No sé Si son tres escuadras tendría que ser una cada escuadra con una... Venga Sí, espera, no, que estaba jugando con el otro, espera Ahora me cambio Tirador de escuadra Vale, en el momento tenemos M4, MHK, unas Minimi, una MK18, en secundarias tenemos Glocks, lanzadores tenemos los M136, uno que otro mouse, y uno Sting, y uno que otro Stinger ¿No hay ningún arma? ¿Qué tenemos? Un MK18 A ver, tenemos 5 camionetas Ya, las otras son de transporte, ya, déjame anotarlo 350, eh, ¿cuántos sin...? Ya, aquí caen tres personas Sí Sin calibre, ¿cuántos son? Son dos sin calibre Esas son seis ¿Ya? 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 Esas son 15 Sí, es que le vi 50, guay ¿Qué tenemos en Arsenal? Selección de alguna HK416, un M4 ¿Una HK? Uno que otro HKMK18, que es de tirador, una que otra M14 ¿Cuántos de tiradores tenemos? Hay una que otra M14, el modelo que ocupa la pueblo normalmente, y la M14 estándar, que es la viejita ¿En suplementos? ¿En suplementos? ¿Cosas así? Los suplementos no alcanzan a ver, pero tenemos lanzadores ¿Una que otro lanzador? ¿Mochilas? ¿Una que otra? Ya, sepárame las cosas en la escuadra, Javi Lo voy a hacer yo, pero sépáralo tú, tú sabes lo que hay Sepárame las cuadras, se están terminando de grupar Eh, Neke, va de sargento usted de 3 cuadras Apolo Presida Ustedes ya saben que va, y el Javi también sabe lo que va Eh, Pipe Equípate, Apolo Equípate, Apolo Equípate, Apolo, y Neke igual Javi, también equípate, y me separe las cosas, dime El Golfo va conmigo ¿Dónde está David? ¿No tenemos para suplementos médicos o no? ¿No? ¿Mochilas? Señores, escuchenme todo y no se vayan de aquí Fórmese Ah Javi se va a preocupar de pasarle Y decirle que él se va a equipar cada cosa Eh, por lo que me informaron, hay cosas súper limitadas Así que voy a darle prioridad a ciertas cosas Por ejemplo, Gonzo de tirador Así que para que Gonzo lo prevale de tirador Eh... Kersi y Solís Usted lo necesito de ingeniero En realidad necesito Solís de ingeniero No sé en qué posición va a ir Y necesito la prioridad de los enfermeros Para que se vea el tema de los enfermeros Necesito que los enfermeros se van a equipar Y vayan donde Happy ahora Hay en la K11 igual de tirador Eh... No todavía Señores, para todos Y los líderes de escuadra Me van a escuchar ¿Nos montaron del enfermero? Espero que se tape esa carina Que no lo quiero ver con la cara tapada No, el ministro no Lo pide con la cara tapada Le va a poner un tatequieto Que se la va a sacar Eh... Señores Radios Rápido Kersi Kersi Va a la triste Vamos a poner para tirador Teniendo la M14 La M14 Teniendo la M14 La M14 La M405 La M14 La M24 Y una HK417 ¿Cuánto especialista tiene ahí? Es una letra, poncha Tienes que ir a aprender a ver ese Dario Ah, ya, ya No, te escuchamos Delta Y hay 3 cuadras, así que Delta no... ¿Cuándo le dijo el...? ¿Cuándo le dijo el...? ¿Cuándo le dijo el...? ¿Cuándo le dijo el... ¿Cuándo le dijo el... ¿Cuándo le dijo el... ¿Cuándo le dijo el... Eh... Señores Oye... No... Acuérdense... Su radio Neque... Va a ser ser gentilidad No tengo... No hay... El va a ir... En la radio 40 Para los 3 cabos No se va a preocupar de la 40 ¿Qué onda? Yo voy a estar en la 50 de mando Si hay radio larga voy a llevar la radio larga como 50 Y... Vamos a ver cuánta cantidad de radio larga hay Y si no... Eh... Si no... Eh... Si hay lo suficiente para 3 cuadras Vamos a ver... Para que lleve una cada cuadra La pala trinchera saben que es lo mismo Una por cada cuadra Eh... Kersi, un rápido... ¿Cuánto hombre tiene su escuadra? Cortándolo usted, ¿cierto? Royal El... Los cabos van a llevarnos a... Que pese Que pese, ¿no? Sí Concha Pero no está aquí en la persona Tienen que poder hacer la niña Es que van... Pero tení... EPS en micro, ¿tá qué? Mmm... Estoy viendo No sé cuánto plasma y vendaje hay Porque me sale... ¿Cómo va, Javi? Estoy viendo cuánto vendaje hay Porque no me sale el límite del... El... El límite ¿Quién está al lado mío? Yo no tomaba ningún vendaje todavía Ingeniero No quiero vendaje A ver... Para todas las cuadras, señores No quiero que tomen vendaje Ninguna cosa Javi ¿Va a ir de ingeniero o va a ir de nivel de escuadra 100%? ¿Va a ir de nivel de escuadra 100%? Oye... Javi Los tubos... Uno funciona para todos por si acaso Ya... Eh... Javi... ¿Estáis listos? ¿Con los médicos? Eh... No, porque estoy viendo no sé cuánto hay Necesito equipar al resto de gente Apolo... ¿Cuántas? Eh... Vean... Vean... Vean si pueden colocarse lo recomendado que en... En... En la mochila de médico O sea... 30 elásticos... 30 compresivos... 20... ¿En la otra caja se puede ver o no? Ah... En la otra caja es lo mismo Ah... Ya... Alfa equiparse ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Con Windows Con Windows Alfa Oye... Espérate... Creo que va a ser un problema No tenemos el... 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 El desfileador No... No... Si hay En Royal What? ¿Por qué no me deja tomar gasa? Royal ¿Espera tú? ¿Espera tú? ¿Espera tú? ¿Espera tú? ¿Espera tú? No hay gasa... Lol No hay gasa Ya... No hay gasa ¿No hay gasa? ¿Le pedimos el... Insayón gasa? ¿Por qué no? Bueno... Ya me di la vuelta Eh... Sí pídanle al Insayón Si no hay gasa... Pídanle al Insayón Porque se necesitan la gasa Porque no hay... Porque... Porque no... La de... La de... La que corresponde ¿Los fusileros? La que... Siempre llevan... Es como Arsenal... Bien limitado pero hay Arsenal Mira una Blockegoss ¿Quién es? Habit en 4 de cada una 4 de cada una 4 de cada una Dijo 4 de cada una Hola Fuller, ¿como nos cacha de Fuller? Hay que callarlo Pozolino ¿Cuál es el arma por defecto del soldado de tropa? M4, HK416, MK18 ¿Cobra murió? Si ¿Por qué? Cuatro torniquetes Otro que han dado Miedo Si vea la misión, si vea la misión Si vea la misión Si vea la misión Agen hitter 30, ¿cierto? A ver Dime Acércate a mi, no te escucho Parece que el El Cobra ¿Como qué? Porque había una paloma arriba de nosotros Me parece que era una para todas Pero es que aparece como que murió Si, por eso te digo Había estado arriba Me desconecto y te conecto a nuevo, Pipe Si, me desconecto y te vuelve a conectar No Mira, pero casi a este video no te veo un montón Escute, ni siquiera me avisaron Es vio Hola Voy con este Voy a llevar a este equipado Y ahí yo puedo... No sé, al lado de quien estoy Me está tocando pero así Si, el vendaje no deja... Nooo, hay que agregarse Lo que voy a hacer Que le digo lo primero que se venga a equipar Vamos a tomar la munición de esta Aquí hubo... Ah, no, está mi... No, se pierde No, se pierde Oye, el tema... Voy al ser de recluta No se lleven vendas Trasadora, trasadora Trasadora, trasadora, trasadora ¿Qué le apretaría entonces la prenda de la cima? O sea, la gaza No gaza cero Eh... La gaza... No... Oh, verdad? No lo veo Papi, el escímetro de pulpo está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no, no... Que no, no... Que no, no... ¿La herramienta? Eh... Uy... ¿Esto es para reparar? Y nueve Y nueve ¿Para que yo no? Nunca, pero ya ¿Esta? No, no... Que no la utilizo Como voy siempre con las cargas Prefiero que a las cargas se le agarre No, no... No está... Oye, pero... ¿No está el Opsimel? No, está el Opsimel No, está el Opsimel No, 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 no... No, no, no... Eh... Necesito un... Ah, listo Está esto Y me voy a llevar... Tampoco está el desfibrilador Tampoco es el Defe Tampoco está No No, no... A puras manos A puras manos A puras manos Voy a estar un año... Estoy echando para de a uno, pero... Ah, pero... Llevo una mochila vacía... ¿Hay radio larga, Polo? Permiso, permiso, permiso No, no hay radio larga Si hay radio larga que está en la isla Está en la isla ¿Está en la isla? Oye, qué onda... ¿Por qué me salen? No sé... No sé, si quieren echar algo en mi mochila Me avisa ¿Quién puede sacar? ¿Quién puede sacar? ¿Quién puede sacar? ¿Quién puede sacar? No, no, no... No, no... Pero si esta yo me la llevo, me la llevo en la mochila Ah, no, allí llevo aquí quirúrgicos... Un DEA... Ahí llevo un par de cargadores... Y granada de agua... Un de aubes a su canal Un de aubes a su canal Un de aubes a su canal Por un... Un de aubes a su радиo Ya... Y, ver... Espero que te engan... Quiero más antes... Y, ¿Quién puede sacar? ¿Qué, por favor? Estamos... Estamos todos... Quienes en los MCPs... He de salir, de aubes a su familia ¿Qué pasó? ¿Quién puede ayús por favor? Okey, señor... ¿Me puede sacar por favor? Quiero... Y, ¿Qué pasó? ¿Quién por qué? Me hizo daño... Me fui y me hizo daño? Amure, 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 amure... No tengo idea Pacheco, porfa Ya te culé, ya te culé, Pacheco Vale A lo mejor es porque están Estas weas con Sin daño Dale, abuelito, ten listo Dale, weas, joven Aquí va la radio 50 Y hay radio largo, ¿no? Si, si, radio larga Eh, nocturna ¿No? Nosotros, entre nosotros, 32 Ya ¿Cuál es nuestra otra? La radio de nosotros es la 33 Eh, ¿va a ser necesario que llevemos radio larga o no? Si, pues si, radio larga tienen que llevar Una radio larga pues Ok Ya llevo llanto Fórmense nomás Los que van quedando listos Hola Hola Alfa, ¿cómo estás? Lleva mucho rato aquí, lo viendo Alfa, lo quiero listo ya Tan bonitos los 42 kilos que llevo Jajaja 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 Señores, un minuto para Alfa Salvan a ver Sí, sí, sí Consigues Ehhh El 1 El 1 La 1 No, no, no puedes usar las armas Es lo que tienen nada más por el precio Están los traintados Ah, ¿están los de muerte preupte? Ah, está, está, no, las 3 Alguno no ¿Cuál es la M4 que yo usaba? ¿Estamos? ¿Ah? La táctica no está... ¿Quién quiere quitar ventas? Déjalo con el feino más y llevas una vez en el topo. Yo llevo jantos nomás de bebo. Ya tenemos todo encima ya. Sí, pero no creo que alguien otro precio porque si no van a perder lo que tienen, no pueden ir con el GPS que nos sacaran más ventas. ¿De dónde querés que saquen los GPS? ¿No sale? ¿Con las gasas que tenemos en el botiquín no más? No hay más. Espero que se hayan puesto ahí en el botiquín. No sé, el alma no me quiere. ¿Algo oficial? Sí, la verdad no se llama nadie, gente. Dime. ¿Me, me tuviste a la m2? ¿Me voy a mandar? A mi güey. ¡Chucha! ¡Oh, güey! ¿Está bonito el agüita? Necesito que las ayuden a los chiquillos, a los armas, a las que tienen dudas, por favor ayúdenme con eso, que no me la hace de memoria yo, que no me la hace de memoria. Seguro que está la mira boludo, no era así antes. Ah, pero si querés voy de fusilera normal, pues anda, tú de tirado abajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por eso, con? ¿Lo cambio yo nomás? No, 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 no. ¿Otra mira? No, 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 no. No, 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 no. Ah, mi mina... Puta, güey, la llama ya en Bolivia, los culeros son unos otra hueá, güey. Un trabajo, tipo, en el concepto de lo que... ¿Cómo manerita? No, te lo cabo, ¿no? ¿Talero? ¿Qué? 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 ¿Qué de la... ¿Cuántos cabos? ¿Cuántos cabos tenemos? ¿Cuántos cabos tenemos? ¿Cuántos cabos tenemos? ¿Cuántos cabos tenemos? ¿Cómo? ¿No? ¿Si no tengo? ¿Cuántos cabos tenemos? ¿Cuántos cabos tenemos? Son seis, son seis Seis tal que el Gelsky, yo, Roya, Pacheco, y Jare Son seis A pipe, pipe, pipe Dime Son seis Oye, ¿Dónde está el Javi? ¿Ven a buscar la cajita cereales? Dime Eh, Apolo ¡Ya! Oye, Cuartito Ya, sin lo dicho Vamos al Discord, güey Vale ¿Cuántos limites de cargadores? Acuérense, acuérense Nueve Cuartito ¿Cuál es el límite? ¿Nueve? ¿El monitor? Eh, ayudan a sacar GPS No, porque tengo que saber Que a ver cuánto llevo Llevo uno, ahí tengo el otro No lo encontré ¿Qué pasó? El Insighton dijo que solamente el líder Sí, tranquilo, yo te lo voy a pasar Claro, pues vengo a corroborar Porque están preguntando Que la gente se forme y yo lo paso User left your channel User was moved out of your channel Mira la cajita Llevo cuatro, si no me equivoco Tení que sacar para ti Y tení que sacar para el Happy No, no funciona bien Ya, ganito Yo tengo Cuatro ¿Qué es nuestra cuerda de la vida? No, pero no he pasado más, teníamos dos Para la larga distancia la me trae ahora Bravo, bravo todavía no se va a equipar Bravo, vaya aquí para ti Listo Listo, yo me quito Sí Ah, no me alcanza el espacio en la mochila Adicional Radio Check No sé si alcanza Dale Radio Check De alto a pannamando Radio Check 5-5 De Bravo 5-5 De Bravo 33 Los candaques me los pase a la mochila por si no se Oso tengo cuarento y dos Pero ¿por qué? ¡Ahhh! ¿Puede ser eso caché? ¡No! Te recomiendo llevar más... No se puede agarrar más... ¡Ah! No se puede sacar más ¡Estáis listo! Un poquito más adelante Cualquier cosa es normal Así que traten de no acercarse a una granada o a un auto que explotee ¿Porque a ti te limita o porque no podís sacar? El juego no deja sacar Ni al Happy, ni al Pacheco, ni al Diego Nadie No deja sacar Creo que ahí está una cosa... La casa esteriliza ahora Pacheco ¡Ah! Si, no la tenemos Ya mira Tenemos 7 y 6 casas, uno por persona Ya, no olvídense de mí Así que traten de no acercarse ni a los autos que explotan Ni al lugar actual, por favor No puedo acercarse a la policía No puedo acercarse a la policía Ya, el 5 ¿Dónde está su rit? ¿Dónde está su rit? ¡Ah, dale! ¡Pagana! ¡Filencio! ¡Señor, silencio! ¡Solis! Lleva todo el instrumento que necesita para... ¡Ah! El instrumento es el mouse equivocado, güey ¿Sí? No necesita nada ¡Para adelante, Leia! ¡Paso! ¡Paso! ¿No voy a petar el Defaction? ¿Qué pasa? Deja de dar mi cañón verde No, no tenía el RH Oye, este... Tengo que agarrar el Defaction, ¿cierto? Disculpa, Reyes ¡Royano! ¡Royano! El otro ¿El Defaction? ¡Roccor! ¡Equípate un GPS! ¡Para la pala! ¡Ya fue! ¿Quién es el otro? ¡Royal! ¡No, espérate! ¡El otro! ¡El otro! ¡Equípate primero el GPS! Te voy a dejar a la mochila ¡Uuuu! ¡Equípate! ¿Qué otro cabo falta? Necesito los cabos ¿Qué cabo falta aquí? ¡Pachueco! 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 ¡Mochila! ¿Los tiradores van con Micro Dagger? ¿O no? Lo que hay en el Arsenal, no hay nada más ¡Pachueco! ¡Tiro! ¡Equípate ese! ¡Pachueco! ¡Pachueco! Con los viejos tiempos Si hay Micro Dagger Vamos a jugar como la gente ya, como los machos Los palomos plateados ¡Puys yo! ¡Claro! ¡Puys por favor si! Por favor si! ¿Que pasa vos? ¡Que pasa vos! ¡Esa es la juca! ¡Papá! 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 ¿Que más que hay ahí? Yo ahora siiii La pira, cual mira ocupamos lo que da la gente Está adelante Tengo que ocuparme una vez mejor ¿Qué va? La quinta, po Eh, Diego, tú Ya está ahí bien La quinta, po La quinta, po Eh, Solís Está ahí a Bolí Eh, Diego, en tu mochila Ahí ve ya, Diego En tu mochila te dejé... Un gps Un gps Vale ¿Cuántos gps hay, eh? Está el poncha que se está armando Voy a buscar la vizcarita por semana Un gps y me falta el mío Necesito harto T, eh Eh, va y ataque Ya yo vi Entonces voy en vez de Jajaja Jajaja No sé No sé Usted equipe ese... Como lo mandamos No La idea es que necesito a T Necesito bajarme T Antes de aéreo Ahí ve que Que fuera como quisiera Eh... Equipate un... 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 Pablito Lo... ¿Dónde está el poncha? No se vuelvan a bugear, por favor Poncha, mochila Equipa de GPS que te deje en la mochila Poncha, que tu cuadra vaya terminando Dime Pero si es mejor la bloqueo 2, si la otra no, pues la bloqueo 2 tiene mayor agarre Ya Poncha, vaya a equiparse lo que le falta, rápido, corra Que no hayo ni granada explosión, ni una wea No había engranada, ni una Como los hombres Pónganse los tampones Ya hay tampones Pónganse los tampones Apolo Radio 33 Para todas las cuadras necesito que los hombres se formen Dime que el hombre se forme en Radio 42 User in your channel timed out Ya muchachos, todos formándose, todos en Radio 40 No, yo quiero entrar por la izquierda, entramos por la izquierda, nos protegimos y atacamos Ya muchachos, decirle a los hombres que quedan ahí atrás, que no hay más tiempo para la Vamos a salir pronto, para que se vayan formando Yo creo que por ahí, lo voy a poner, lo escupo lo que hay Vamos a llegar por aquí, vamos a ir Y dejamos los vehículos ahí, que nos dan la caminata en el bus Los conductores que tengan los cobertos necesito las dos artillas delante Y la última artilla adelante, la de transporte entremedio y la última artilla al fondo Vamos a separar la escuadra en distintos vehículos Mando se va a ir en el camión, junto con una de las cuadras ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Fui yo sin querer, tenía una basurita en este clavo, o sea, en el... Concha, ¿dónde está? ¿Concha? ¿Cuánto le falta a su hombre? 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 ¿El del... ¿Ahí está? A ver, el... ¿Habby, ven? Hagamos una cosa, ven, ¿de qué? A ver, la idea es mover primer vehículo artillado, segundo vehículo artillado El tercero, cuarto, el quinto, lo quiero mandar de escuadra separada En cada vehículo caen seis personas, entonces quiero mandar cuatro, cuatro Y lo que sobre es el camión ¿Ya? Ojalá me atropellan Lo que necesito mandar a los sobrantes en el camión Y en el último, quiero mandar en el camión como mando Y en la última quiero mandar a uno Cada escuadra se va a llevar un vehículo artillado Lo explico Alfa, un asillado, dan a que tres, son siete Y cuatro se van en el motor de las avertidas Y así sucesivamente ¿Se entendió, no? Sí Bravo va en la segunda Y los que me dicen en el camión como manda Y los que me dicen en el motor de las avertidas Y Bravo lleva a su hombre en el camión ¿Van a ir un poquito preparados? ¿Aún lo está pasando? Alfa Así nos vamos a dividir y así nos vamos a hacer hasta que te lo mando Si se baja nunca un vehículo, están los otros Están las cuadras, quedan hartos Un buen rubio Un buen rubio Un buen rubio El camión También nos vamos nosotros junto con las cuatro hombres Andamos con Charco Charly va a ir en ese... ¿Están listos todos formados? Alfa, listo Si, seríamos listos Charly va a ir ¿Están todos formados? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, señores, esto lo vamos a hacer rapidito Y aquí vamos a salir hoy Y aquí vamos a terminar esta misión como a las 12 de la noche La ruta está marcada en el mapa Marcada por Apolo Exactamente nos vamos a mover por este rumbo Tenemos cuatro vehículos artillados que son calibre 50 Saludos compadres Apaga la web Apague, pónganlo un tatequieto para que se apague Bueno, señores, tenemos tres vehículos artillados, cabrón y dos vehículos, dos camionetas de transporte Bien simple Alfa, que va a ir desde el primer vehículo, artillado y va a andar a tres hombres, es un máximo que están en una artillada Los cuatro que son, ¿no? Los cuatro que son siete No necesito En el primer vehículo En la primera camioneta no artillada Que es Víctor Cuatro, sino Víctor tres ¿Ya? Entonces El primer vehículo artillado va a tomar Víctor uno Y A la vez va a tomar Víctor tres De la no artillada Que van a ir cuatro hombres en esa no artillada Bravo Lo mismo, pero con Víctor dos Y Víctor cuatro Y Charly Va a tomar el último vehículo artillado Se va a ir a la zona del convoy Y Los cuatro hombres que sobren se van a ir En el camion Ok Junto con Manto Copiado Dos Ya señores, pongan a su hombre en los vehículos Identifiquen Identifiquen A su mejor artillero Por favor que vayan personas Que sepan el tema de la artillera Mi preferencia me callan Cualquier cosa, ojo en el camino Recuerda que yo voy a ir ingeniero Por eso te mando Para complicarnos la vida ¿Cierto? ¿Con quién voy? Bueno, compadre Va, trase, que yo voy de artillado De constructores en el artillado ¿Está seguro? Ya, claro Hay que, prefiero que no Es que vamos a tercero Eh, Nicky Que el hombre mañana Poniéndose los vehículos Ya muchachos Empiezan a avanzar a los vehículos Ya, ordenaditos sí chicos Vamos Masterlock 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 Eh, Apolo, Happy Camión ¿Quién fue? Eh, ya saben Un instante Happy y Apolo Vamos a aplicar la nueva técnica ¿Cuál? Sin respuesta, te mando a... ¿Dónde corresponde? Si no tengo respuesta de la escuadra Ok ¿Te acordáis, Happy? No No Ya, te lo explico A ver A ver A ver Eh, Nicky Informarle a todos Creo que todo el... Convoy Ocupe... La radio 50 Porque voy a dar órdenes Una que ve que se bajen Del convoy Recién ahí vuelven a tomar su radio Informarle a todos los líderes Para todos los líderes de escuadra Informo Radio Convoy 50 Para que le digan a todos sus hombres Necesito silencio radial en esa... En esa frecuencia Solamente habla primer y segundo Víctor Si es que ven algo O si es que los otros Víctor ven cosas Vean No agarran la radio para la chacota Y una vez Eh... Nos bajemos de los vehículos Pasamos a la frecuencia normal Ok Charly copiado A ver lo que esta pasando Recuerden que... Recuerden que... No se le de información Por la radio Hoy Los vistas tienen que dar a consideración No estar atentos A la orden No tengo respuesta Te grabo copiado Interrogo Vamos Teo... Espero Neke me copia Aquí... Charly amando Tenia sobrando un Víctor Neke Eh... Interroga si... Designaron lo segundo a cargo Y tercero a cargo En caso de emergencia Me están llamando Me interrogo Eh... Designaron segundo y tercero a cargo En el caso de cualquier caso Bravo afirmativo Víctor uno radio check Y eh... Están libres pacientes A ver... Señores Solamente hagan check Yo respondo toda la radio ¿Puede acaso esto? No se lo pongan en el camión Eh... Que... Un... Que uno... Me interrogo nuevamente Que nos escuche con la radio... Con la radio convoy Eh... ¿Tienen asignado su segundo y tercero a cargo Las tres cuales? De Bravo afirmativo Sorry Charly copia ahí por favor Me repite Si tiene... A su segundo y tercero al mando Ya asignado En el caso de cualquier cosa Si, si lo tengo ¿Que va a ser? ¿Que va a ser? ¿Han que va? 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 Si... Son cuatro astillas Parece que era yo ¿Lo escuche a cortado? Hay cuatro ¿Nos han posicionado una mano? Ah ha posicionado... ¡Poncha! El segundo al mando es el Diego El tercero para el evento y yo Eh... Están para Poncha Y te ruego... ¿Quién es el tercero? Bruno, ¿está de aquí? Sí, acá ¿Qué pasó? Ahí está la rafa ¿Qué cosa? ¿Se están poniendo la rafa? ¿Está cómodo? Bájate, Bruno ¿Me bajo? Ah, ya, porque me he dicho En el camión, pues, ya, listo No, 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 paré, guíate Ya, te damos un momento Llego, lluvame, sin ganarles Después, esto, concierto de agua Necesito un chequeo Para todo el convoy Desde Víctor 1 hasta Víctor 7 ¿Qué pasa con Víctor 4? ¿Qué pasa con Víctor 4? Eh, Pipe, ¿le puedes dar los permisos de Ingeniero Guido de Arzolí, por favor? ¿Qué vas a pasar? Me va a tocar conducir ¿Qué pasa con Víctor 6? ¿Pare? Me he pasado el lío de las puertas Preparado Me falta Víctor 6, Víctor 7 para empezar Sí, cabrón Estamos listos, Charly Charly está listo En Bravo estamos haciendo, en Alfa estamos haciendo un cambio de artillero y ahí el mío se cayó Recibido El Poncha El Charly Vehículos de Charly, por favor ponerse en frecuencia radio y hacer la pulse de jet Ahora sí, Alfa está listo ¿Se me escucha mejor ahora? Vuelvo a interrogar, sin los chequeos de Víctor 6, Víctor 7 nos vamos a avanzar Víctor 7 radio check 5-5 Víctor 6 listo Listo 4 listo Víctor 3 listo Víctor 2 radio check Víctor 1 a la espera de partir Víctor 1, precaución en el camino, ruta marcada, velocidad máxima 60 Para todo el convoy, mantenga distancia Señores, manejen entre escalados, recuerden que es arma, E-I-LAC y BUC Comenzamos ahora Víctor 2, interrogo, velocidad máxima Vuelvo a informar, 60 km por hora Velocidad máxima de 60 km por hora, 10 metros de distancia Víctor 2, péripe Víctor 2, esta en la 질문 Paz, voy a volver a sale Víctor 4 llamada Velocidad máxima de 45 km por hora Velocidad máxima, 45 km por hora, el camión nos da más velocidad Capi J1 recibe Mixtar, si estás recibe 4 copiado Mixtar, 3 copi Dale, copiado Dime, te puedo hacer una preguntita, si me ha llegado Señora, recuerde, mantenga en distancia No, nunca hemos arsononado que se quede acopando por eso No, 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 no Ah, vale, vale El ensayo El ensayo Mando y informo yo, no, es que ahora al frente no puedo pasar, quedo con ello Rodee, no, rodee no El ensayo ¿Puedo ver qué es lo que pasa? El Juan se puede, ¿qué más que dije? Se salió a probar contada bien Oye, se viste que acabas de estar cubierto Mando, Alfa, aquí mando Necesito confirmar si llevaron carga para despedir la antena Alfa para mando, compro Gracias, Garza, corto Gracias, Garza Gracias, Garza A ver, si nosotros pagamos tú, después de un evento podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, tú vamos a estudiar eso. ¿Cuál era la cuadra de trabajo? Creo que estaba en todo. ¿Está en la cuadra de trabajo? Entonces, en todo ese momento, se puede hacer esto ahí, ¿no? En el tejido, en el tejido, si no está en el tejido. De Alfa para PIB, ¿me copian? Aquí mando, le copio. Necesito confirmación para permiso de ingeniero a Solís, por favor. Comia, voy a interrogar en informo corto. Mando, informo hay humo al frente del convoy, solicito detener. Baje a velocidad y no detenga convoy. Ojo abierto, acceso a un. ¿Dónde está? Copiado. Sí, que viene a salir la tele de un celular. Informo, es un vehículo de civil, al parecer camión blanco. Posee un civil, le custodia. ¿Veículo dónde está, amor? Confirme que este es por tuya. Ahí, son dos civiles, están preparando el camión, mientras el otro vigila. Están desarmados. Copiado, retomen velocidad. Y rumbo. Cuidado. ¡Vampaltado! ¡Vampности! Ya van. Mando para Alpha La informo, no... permiso, está andado en Solís Recibido User in your channel timed out User joined your channel User in your channel User in your channel User in your channel Entend about what you want Another way to get the 1st El pueblo al frente, mando Diría la verde, por favor Recibió precaución para todo el convoy Precaución con los civiles Lo dicen bien Que no estén armados y continúen en la base No detengan convoy Copiado ¿Y qué tenéis que pensar con los tiradores? ¿Y qué tenéis que pensar con los tiradores o con toda la tierra? No hay que pensar con los tiradores o con toda la tierra Debo atacar, con choque y chavizar ¿Qué tenéis que pensar con los trasteos para mando? Se informa que estamos los puntos 5 km para el primer punto en tiempo Recibido En el volumen de la mañana Recibido S-2 S-2 D-1 Para Mando. Consulta. Fuego de respuesta ¿No hace? Afirmativo, hacemos fuego de respuesta ante cualquier ataque Víctor 2 copiado, corto ¿En serio? Ah, no, ya estoy pegado Y ahora voy por el puente medio ¿Me compras y le metes? ¿Esto es su bono? ¿Vos me lo retrasaste? ¿Por qué quisiste? Ando en Farmo, hay una valla en el camino, la rodeamos y continuamos con nuestro camino ¿Tenemos fuego? ¿Tenemos fuego? Nos estamos haciendo fuego Ahora... Izquierda convoy, tenemos fuego, señores, todos abajo Tenemos Alto convoy, todos abajo, abran fuego ¿Royan? Artilleros se mantienen arriba ¿Veis? 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 Para toda la magia, te rogo, hago un herido Yo tengo a... Yo tengo a... Tenemos a... A Khan, artillero de... Víctor 1 ¿Veis? 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 Copiado, saiguelo de ahí y vealo con su enfermero ¿Veis? A ver, bueno, eso estamos Eh... Bravo para el rango, permito para alcanzar... V4.270, información, método Eh... Negativo, no tiene visión de la zona Copiado Pueden haber civiles en la zona Señores, necesito que todos vuelvan a... Las radios de su escuadra y vamos a hacer movimiento Necesito que Alfa empiece a moverse a pie Eh... Empiezo... Eh, Apolo ¿Dónde estás? No estoy ni... ¿Dónde estás? Ah, ya no, no lo tengo No, no lo tengo Eh... Estoy en 38 Pinocho ¿Por qué estoy metido ahí abajo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos recién aquí? Estaba aquí Estoy hecho con mi tío, aquí estaba Sí, pero yo creo que van a tener que avanzar a pie ya ¿Me he cambiado piedra? Sí Cesó el fuego, pero hay alambre en púa en el camino Eh... 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 Que Alfa se empieza a mover a pie Que Bravo lo siga Y Charlie... Va defendiendo la cola Ya... Alfa, Bravo, empiecen movilización a pie Charlie lo sigue en la cola Vamos a llegar hasta los puntos de emboscada Hasta los puntos de emboscada, muchachos Repito Indicaciones Alfa, Bravo, empiecen a movilizarse Charlie a la retaguardia Hacia los puntos de emboscada Eh... ¿Dónde está? Eh... Sigan la ruta verde Sigan la ruta verde Sigan la ruta verde Línea de... Apolo, Apolo Apolo Escuche... Escuche... Peraíse con silenciador Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Para los líderes de escuadra Necesito... Eh... Ningún accesorio que no corresponda al rango Ya sea... Silenciador para sus muchachos Eh... Mira el láser de... De soldado primero hacia abajo A excepción de que sea tirador Procedido Sí... Desgrado, copiado Tú escuchaste lo mismo que escuché Pero creo que es tirador ¿Cierto no sé si va con arma de tirador o con arma de...? Es tirador, claro, si no va con arma de tirador Confirma que Charlie se esté moviendo Charlie, ¿se está movilizando? Afirmo Dale, ustedes tienen que ir a la retaguardia de Alfa y Bravo para la movilización Vuelvo a retomar el... Copiado ¿Aquíes? Atienden a mi mano de distancia de... Acabias... ¿Aquíes? 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 Charlie, Charlie... Eh... Alto movimiento... Necesito que movilice todos los vehículos hacia Delta Víctor... Delta Víctor... que siga en la misma rueda que estamos siguiendo pero con todos los vehículos ¿todos los vehículos? confirmo todos los vehículos gracias, gracias, nos vemos allá va, allá va, allá va, allá va mañana vamos a hacer la práctica de los servidores voy a tener que formatear pero no va a servir porque es mucho drama ¿dónde van los cabrones? no veo adelante dirección, activo, por ti 261 298 nega, informa que llegó Cobra y que Cobra va a la cuadra de alfa ah, me traje, cambia informo a... no, no, informe el NAP, no negativa a la última, negativa a la última los cabrones están moviendo los vehículos los cabrones están moviendo los vehículos no, 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 no pasa mi, pasa mi nuevo échale movimiento Gracias. ¿Cómo van, gorditos? ¿Bien o no? ¿Y el gordito es happy? Ahí viene. ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está el gordito? ¿Charlie está movilizando los camiones hacia el punto de Boscada? ¿Dónde está el gordito? ¿Dónde está el gordito? Necesito que los mueva hacia el punto Delta Víctor. El primer punto que íbamos a llegar con los camiones. Neque pregunta por Charlie ¿Qué está haciendo? Eso estaba haciendo, estaba movilizando los camiones Me entendieron mal la hora que estaba movilizando los camiones Hacia los puntos de emboscada Dice que les dije que movilizara hacia Delta Víctor Comín, que lo dejen ahí Y que tomen al tiro el punto de emboscada Una vez lleguen a Delta Víctor ¿Cuánto les falta para llegar al punto? Y a Bravo igual Alfa, Bravo, ¿cuánto les queda para tomar su punto? De Bravo para cuando informo cuál es el punto de emboscada de Bravo Azul De Bravo para mando nosotros estamos en punto Delta Víctor De Bravo para mando en contacto rumbo 260 De Bravo para mando estamos en punto Delta Víctor Recibido Empecemos a movilizarse hacia su punto de emboscada Charlie Y atentos muchachos ¿Cuál es el punto de emboscada de Bravo para mando en contacto en el bosque de contacto enemigo? Cuidado la base Se me escondió Yo he decidido Tenemos contacto aquí en el punto Delta Víctor hacia el 240 ¿Quién lo vio? Bravo Dile a quien dice El 240 No, para allá El 240, el 240 Ah, no, para allá Pero allá No, ahora sí se lo había No sé, pero ha sido Dile a Charlie que confirme Charlie, ¿Puede confirmar desde su posición en los enemigos que vio Bravo? De Alpha para mando negativo, no veo ningún contacto Recibido ¿Qué dice? Que Alpha por lo menos no lo vio Que no ven ahora Y Bravo dice que se le escondió los contactos Pero dijo 240 Pero bueno, en 240 para allá Sí, pues Eh, Charlie, ¿no es confirmar? Me falta un gordito Ahí está Charlie, necesito que confirme Si se puede los contactos Desde su punto de emboscada Desde su punto Delta Víctor Repita Necesito que confirme Si es que ve los contactos Desde su punto de emboscada O desde Delta Víctor Ya que ustedes se encuentran cerca de esa zona Hacia el 240 Alco se encuentra en posición Pregunta Alpha, ¿dónde está? Negativo Porque vamos detrás Estamos a 300 metros Daniel Lebrado con la mano Andamos a 400 metros Recibido Están 100 metros más adelante Hasta Si no, tío, no veo nada Recibido Charlie no ve nada Ya, dile que Charlie retome Y se vaya al punto emboscador Charlie retome Y movilice hacia el punto de emboscada verde De Charlie copiamos Puta, que por donde se movió justo el maricón Estaba sacando una foto De la mano Creo que lo soñé Bellyavu Ese es un error entonces, la realidad, la más tristeza quiere decir que algo malo va a pasar No sé, yo viviría a estar jugando H3, pero el Insignia me va a hablar Escuché que no iba a venir a la OCI, no iba a venir a la OCI Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando lleguen a la posición, informen Cuando lleguen a su posición, necesito que informen Gracias por ver el video 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 Perdón, lado derecho bravo De bravo para mando, esperando órdenes Gracias por ver el video 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 Oh, y después con el precio A probar los cafés de máquinas buritos Papá Yo no lo voy a inhalar Oye, el neque la wea El neque la wea que me mandó Wea Neque culiao Pensiari wasabi Mira, te llevas para la gente Necesito confirmación de que Bravo Abandonó la zona De Bravo en posición De cobertura Amado Por asiento sin pantalones Recibió solicito autorización para detonar las cargas A mando Van a detonar las cargas Mandé a todo el jefe de retroceder 100 metros Hacia la retaguardia Y Charlie, interrogo ¿Se acuerda en posición? Afirmo Bravo Bravo en posición Alfa Proceder a detonar Vamos a detonar Tipe Se detonen Recibió Explotan, 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 explotan Explota, explota, explota mi corazón Antena destruida Recibió ¿Cuánto tenemos de aquí para allá? Para caminar Como un kilómetro Un kilómetro Vamos a la espera ¿Un kilómetro? Ya, pues dile a una escuadra Que vaya a buscar los vehículos No, ¿por qué no vamos a buscar los vehículos? Para el que pusieron la trinchera Necesito que las retire Por favor Bravo tiene su trinchera Desavanzuada Colocamos una Para cuidar Y está lista Eh, ponemos otro punto Antes de llegar a la Como unos 600 metros No voy a decir Porque no caminamos tanto Aguántalo, ¿dejaste? No, la derecha Perdón, Panamá Esperamos O no Puede ser en el campo Me gustan las casillas O no Ya Hacia Vamos a Toda la escuadra Hacia Delta Víctor Buscamos los vehículos Y vamos a hacer el siguiente avance Recibió Recibió Mismas formaciones de movimiento Mi puña, por favor Sigue que el movimiento sea rápido Movimiento rápido Mi ruido Mi ruido Bravo Enterroga En vehículo A pie Todos A los vehículos Estamos acordidos Oye, en micro Está tal vez roto El mapa He visto mapa roto Pero está mal Está peor Que la cuestión De la ropa estable ¿Eh? Si hay ese mismo ¿No probaste, no? Es que voy a tirar Todos los RHS Todos Los 5 RHS Que son No, los voy a colocar Voy a sacar Todos los CUP Y voy a dejar Los 5 RHS Agrega una facción nueva Uno de los RHS ¿Cómo que ya ha copiado? Yo quería un Los Cacos se lo miran Calera Van en la sombra Y se lo miran los Cacos No sé, no puedo Eh, se lo miran No tienen textura De sombra Bueno, dejamos los vehículos A la chucha Mentira, porque lo voy a dejar En... 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 En D3 3 No 3 Porque 3 es árbol O 3 3 3 3 Con la... Como escupiendo ahí Justo El médico adelante Igual le pongo que un tiro Y dice Está el gordito corriendo Se velo Está aburrido Que lo pongo para ahí ¿A dónde está aquí? Está aburrido Se está cojiendo Está callado Se está cojiendo Dejo la... Me voy con una perejita Aburrido Y no se se puede de ver Ahí No se puede Se puede Dejar En la vida ¿Y? 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 Y? ¿Y? 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 ¡Y? ¿Y? ¿Y? Vamos en Cuña ¿Hay alguna guión en alguna escuadra? ¿Hay algún herido en alguna escuadra? Charly negativo Bravo negativo Alfa Negativo, todo bien ¿Alguna persona que recibió atención médica en 7 centuras? De Bravo tengo un elemento Charly negativo Ya pues nos subimos De Bravo para Marte informo se acercará al resultado conflicto Sosa a su punto para que nos útiles por favor Recibido Fugota en agua eh No, no, no Si, no Esa hueá me pegó Ya no, ¿dónde están los enemigos? Bueno, falta un vehículo Está entre medio, hueón, ahí atrás Está guarda igual, está guarda igual Mierda, se me está dando a andar Rápido, rumbo hacia donde estoy mirando Rápido, rumbo hacia donde estoy mirando Pachecos, ¿dónde estáis? Necesito la gente haciendo perimétricas, te estoy en los ritmos Revisen heridos De Bravo para mando, necesito sutura al hombre de Víctor Palantillero Aguanta, aguanta un momento Bravo Acheco, vente de acá, estamos acá ya Neque, rápido, que el hombre se suba, nos vamos Están subiendo la unidad, arriba, arriba los vehículos muchachos, nos vamos Los muchachos que no caigan en vehículos, que se vengan al camión Gracias muchachos, está cayendo a horquilla Hay solamente una horquilla adelante, necesito que pase la otra Neque, si no hay hombre subido o se queda abajo, que vuelvo Víctor 2, nos vamos, si no hay hombre subido, se queda abajo Adelante Víctor 2, la segunda artillada, no hay hombre subido Víctor 2, adelante, la segunda artillada, rápido Víctor 2, adelante Comienza el avance Adelante Víctor 2 Adelante, adelante Víctor 3, me reitero Víctor 2, en posición Víctor 1, en posición, a la espera de orden Comienza en el avance, comienza en el avance Para todos, para todos el convoy, comienza en el avance, ruta marcada en el mapa Mantenga los mismos Víctor ¿Qué manzana no se lleva? Señores, eso a la derecha, nos hacen hacia donde la zona que están mostriando ¿Qué 라�io? No, 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 no ¡Pero toda la mañana necesito un chequeo de convoy! ¡Uy! ¡Víctor 1, check! ¡Víctor 2, check! ¡Víctor 2, check! ¡Víctor 3, check! ¡Víctor 4, check! ¡Víctor 4, check! ¡Víctor 5, somos nosotros! ¡Víctor 5, somos nosotros! ¡Víctor 6! ¡Víctor 6, necesito chequeo! ¡Víctor 6, estamos ok! ¡Costamos! ¡Víctor 7, check! ¡Vamos! 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 Se acerque en el camión amarillo a la gente que necesita azúcar. Capito, necesito aquí en el camión amarillo para azúcar al jefe. Hola. Neque, que los hombres se empiecen a mover. Mismo orden. Rojo, alfa. Bravo, azul. Y Charlie es verde. Que Charlie se dividan dos para que defienda ambas cuadras. Y proteja el camino. Mira, la siguiente indicación. Se empiecen a mover hacia sus puntos respectivos. Alfa, rojo, Bravo, azul. Charlie, verde. Necesito que Charlie se divida en dos para defender a ambas cuadras en su avance. Charlie, copia. Bravo, copia. Neque, informa. Alfa y Bravo se han a preocupar de las casas. La misión de Charlie va a ser protegerlos a ellos y el camino. Y empiecen el movimiento. Informo. Charlie, digo, Alfa y Bravo se van a preocupar de las casas. De limpiar casas. Charlie se va a preocupar de defenderlos ambos. Pero yo necesito que se dividan en dos las cuadras de charla. User in your channel. User in your channel. Empiecen el avance. Empiecen el avance. Ya, hombre punta. Dirección 308. Voy a estar aquí. Empiecen el avance, muchachos. Ahora ya. Solillo. Ya siguen aquí. Yo vi. No hay manera de mover microdagger del lado derecho, bol. No. No, hay opciones. Mándalo a Charly, Charly va a quedar cojo, tiene siete hombres, que quede con ocho, que quede la escuadra, las dos separadas, pareja Charly, radio 31, 32, perdón, 32 Charly, le informo, le envío a Strelok, ahí para que vayan 4-4 en su separación Ahí están Strelok, adelante de nosotros Regido Ahora sí se empiecen a movilizar Charly, Alfa, Bravo, mismos condiciones Vamos, nos movemos Vamos Llevamos mucho rato aquí Strelok, ahí me vas a la derecha, ahí, posición rombo Estoy mirando Happy One Happy deja comer Lo voy a tener que poner un parche de buritito, a ver, lo estoy desangrando Me interrojo muchachos, a alguno le están disparando Lebrado negativo Alfa negativo Viste, mira Camina para acá, Polo Sigue caminando, sigue caminando Viste, ahí tenés sombra Y acá cobría ¿Estás listo para hacer ingreso al pueblo, muchachos? Ah, siempre, todo Bravo del punto Dale, empiecen a hacer Ingreso, cuidado Mantenga una buena Posiciones de tiro Charlie, recuerde La mitad de su escuadra a la derecha La otra mitad de su escuadra a la izquierda Volviendo a Alfa y a Bravo ¡Chale! ¡Chale! Bravo está por el otro lado Pasa el otro lado Para ver si tú estás listado Bravo está moviéndose ¿Qué hace la escucha la tele? A mí no, ¿qué pasa? Puede ser a mí, yo tengo un audífono que no conozco No, no, no conozco la tele Todavía no llega a Rancagua a la tele ¿Qué Rancagua existe? ¿Ah? Se nos pregunta cómo está Bravo Bravo, ¿cómo se encuentran? Llegando a la posición del podcast Recibido Coordínase con Alfa Para cuando Alfa llegue a su posición Empieza en el avance Coordinado de ambas escuadras Por el sector ¿Se encuentran bien muchachos? Recuerden posiciones de tiro Manténganse en la chava del avance Calento Bravo, Alfa Se encuentra Tengo uno inconsciente Voy, voy Recibido Hay uno que se deludió Muchachos, avance por el lado de la derecha La mayoría del foco está avanzando por la izquierda ¿Se interrumpa Bravo? Tengo a uno inconsciente y a Pipe también Tiene que tengo a Pablo Que no puede asustar el muro Bueno, con presión la cabeza Recibido Vale Ya Alfa, como es el cuarca? Se ha caído, Solivis, murió Recibido No tenemos dirección de fuego Debravo para... No podemos avanzar rápido Tengo el... A Pacheco, peido No está Fue mal, ¿verdad? User left tour channel Vale User left tour channel Charly, ¿cómo se encuentra? User left tour channel Estamos bajo fuego, mando Recibido Vayan haciendo una buena limpieza de la zona Constabilizando heridos Necesito que me hagan reporte de heridos Cada dos minutos, por favor De Alfa para mando Tengo a tres heridos Con un elemento abatido No podemos avanzar Los dos binomios de Charly quedan con usted Quiero el tercer apoyo Atentos, se escucha el vehículo Rao, para mando Informo Tenemos al médico que está ahí Una vez lo puede levantarse Procedemos a ayudar a Alfa Recibido Humo verde Marca posición de Alfa Recibido Necesito que me marquen A sus posiciones exactas Necesito que me marquen A sus posiciones exactas Lo tengo en un ángulo Que no lo veo Cuidado, Floppy ¿Te gusta comerte el headshot? ¿No se le ve la piernita? Cuidado, vuelo, vuelo Hola, ¿cómo están? No, hay una piernita, hay una piernita ¿Qué es? En el muro ¿Viste? ¿Viste? Salió el arma Sí Pregunta cómo va la cara ¿Cómo? Tenemos la cara Ya muchachos ¿Cómo van su avance? ¿Qué es lo que pasó? Rao, continuamos la avance Estamos en el carro todavía Pero nos están cargando ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya me lo he puesto? Estamos continuando la avance Recibido Alfa, ¿cómo se encuentran? El médico está listo Estamos intentando avanzar de a poco Recibido Avancen en paso táctico Necesito que vayan cubriendo Todos los flacos en su movimiento Ya tendrán a optar más por lugares En los que no les llegue tanta reacción de fuego No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Ya, goleo Veo el antiguo Acepto con el antiguo Hola muchachos Pregunta porque escuché a libre pesado ¿Hay alguna cuadra que le llegó a ese tío? De verdad negro tío Aguanta negativa Apolo lo tenemos literalmente aquí al lado Aquí, literalmente ahí Es del 131 Están tomando recién el arma así que va a gualear Atento ahí, aquí tenemos un enemigo a la izquierda ¿El Solín está muerto? Si, el Solín murió No sé, ¿el Solín murió? El Solín murió Si Yo estaba hablando con él y con Diosito A la frente, cabrón Aguallando Atento, el Solín murió 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 Tenemos que limpiar Confirmo, tienen que limpiar Después de que estamos buscando un informante Estamos buscando aún informante Así que atento cuando limpien la casa Informo, de Alfa para Mando Está ahí con 3 elementos Incluyéndome, haciendo CQB Otro 2 está el enfermero tendiendo al caído Está a nuestra derecha Y uno fue abatido Recibido Charly, necesito que le preste apoyo a Alfa La... El... El cuarteto que fue con Alfa Necesito que le preste apoyo para hacer CQB Necesito que vayan marcando la zona A ver, ¿te ayudo? ¿Puedo? 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 Están... Están muy dependientes del oxímetro parece Se acabó De Bravo para Mando Informa Y el avance de la zona Seleva hacia el... ...LordWiki Creo que está... Está subrimiento ¿Puedo? ¿RBT Bravo? Llego con cabecita A ver, vía aérea aérea pesada Comprueba la gloria Y sigue requiriendo su opción Pero lo que vamos a hacer es Le vamos a meter esta hueá Bravo, RBT Eh, Nik Dile la... ¿Qué? 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 Venga, aquí Diego No tengo permiso No puedo parar a... Para ir a... Para ir a... ¿Qué? 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 ¿Cómo se encuentra su hombre chiquillo? ¿Qué? Señor... ¿Qué? 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 El exorcista... No, yo quiero place so... Si... Oye, yo quiero... 65... 65... 65... 65 ¿Claro? 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 ¿No podemos estar todo un rato? Alfa, Bravo y Charlie con su situación ¿Cómo se encuentran? Alfa, necesito consejo de hombre Bravo, mismas condiciones Charlie, mismas condiciones Eh... Somos... En Alfa actualmente 5 En Alfa actualmente 5 1 abateo siendo atendido por el médico 3 limpiando en conjunto con 4 elementos de Charlie Eh... Charlie tenemos 1... 1 abateo... Asencia, mejor dicho que más que abateo está abandonado Recién Tengo 1 abateo por escuadra Eh... Y un... Osea, 2 abateo En Alfa, 1 abateo en Alfa 1 abateo en Alfa, 1 en Bravo Gracias por el... ¿Cómo? Yo hice un chico en yocheano De vuelo en el... El salio caído por internet Y en Bravo también Ya que sigan avanzando El avance Ya muchachos, siguen el avance No va, se levantó... Los hombres ¿No estamos? Ok Estamos por acá ¿Dónde estamos? Muchachos Muchachos, necesito buena limpieza del sector Continúen el avance Nosotros no estamos movilizando Uh... casi le pongo Un tiro, muy bien Intenten sacarle la pala... Acá al desgraciado este Y Juan murió este desgraciado man Le cayó la pala encima Ya está muerto por si acaso Cuidado, 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 cuidado La saco... Sácale la pala al Solis En eso estoy, en eso estoy Alfa A todo esto... Se copió Aldo... Aldo... Eh... aquí Bravo para mando Cayó Royal Lo vamos a tratar ahora Recibido, atento... Ahí con su hombre caído... Nigga... Porque tú ya estás limpiando así No quiero la limpieza entera el pueblo Necesito el centro ¿No vas hacia adelante? Recibido, chiquillo Necesito combate urbano en estos sectores Limpieza efectiva del centro del pueblo Solo del centro Que está marcado en un círculo El resto necesito combate urbano Devuélvanse al punto de Bravo De Bravo, copiado Nigga, viniera a barrer el agua Si, dile que venga la casa Venga aquí Diego, solicito permiso Para poder suturarme Estoy por donde entramos Déjame preguntarle al Javi Javi, Diego pregunta si se puede suturar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Negativo, estamos llenos de médicos Si suturamos solamente nosotros Recibido Demando informa para Todas las escuadras, enfermeros no tienen Oficialización de suturar Eso es puntual Procedido Chale, copiado ¿RPT? Si, casi le disparo por segunda, eh Enfermeros no tienen Oficialización de suturas para todo el mundo Ah, dale, copiado Dale, necesito una... Como les mencioné anteriormente La zona céntrica del pueblo En la que hay una limpieza profunda El resto, combate urbano Pero, vean bien el tema Como se dijo en el briefing Que una de las dos calles principales La tenemos que tener de zona de escape De retirada Así que es una buena limpieza Entre medio de las calles Informo, tengo un caído en una alfaja Recibido ¿Dónde se fueron? Está un poquito más adelante Estamos haciendo la media Que deberían haber hecho las cuadras Estoy con Javi y Apolo A ver, salgo del camino Que me veis Ya te vi Movimiento rápido Necesito poder rápido Ya, hermano Necesito movimientos más rápidos Solamente la gente... Solamente los enfermeros viendo a los caídos El resto movilizándose rápido Ya tengo osculto como las pelotas Está abrohizo Para poder... No sé... Si, capito Esperamos... ¿Vieron por aquí? ¿Vieron? Había un roca de ver ahí Así que... Por allá... ¿Vamos por acá, por acá? O por al menos... ¿A qué le pegaste? ¿Cómo va el avance de las tres cuadras? Bravo, estamos tres elementos avanzando Ya que... Se me cayó uno... Yo también... Se me cayó uno... Bravo, estamos detenidos por el momento Bravo, estamos detenidos por el momento Eh... Eh... Royal se bugeó... De Bravo para Mando... Eh... De Bravo para Mando... Eh... De Bravo para Mando... Royal me bugeé... Estoy de espalda... Me siento que me muevan... Por favor... Con 10... De aquí... De aquí para Mando... Seguimos divididos... Nos juntamos en una sola cuadra... Para organizarnos... Está de espalda... De Royal listo... Eh... Negativo... Necesito que se mantenga... La cuadra de Charlie separada... Por... Eh... Por Alfa y Bravo... Para que den apoyo... Al avance... Bravo separado de Alfa y Bravo... Entonces... Vamos juntos... Si... Júntense... Los cuatro hombres de... Charlie... Los cuatro hombres... O sea... La copia ya se hicieron con Alfa y Bravo... ¿Con quién estábamos? Con Alfa... Aquí... De Charlie... A Alfa... ¿Dónde están? Si... Tienen GPS... Estamos en... Ciento treinta... Ciento cuarenta... Eh... Estamos aquí... Llegamos avanzando... Que encontré este buen radio... Deberíamos... 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 Bebe... aaa... Deberíamos... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está esta ya esta? Indiquen sus posiciones, monstruos Charlie protegiendo a Alpha Nos podríamos tirar un humo y saltar Charlie, dos estamos en movimiento Pero Pipe, son los... Ah, no, pues son esos Alfa en punto 2, son los dos Salten, salten, salten Dale, necesito que empiece el movimiento más rápido Cuadra de mando ya se encuentra en el sector Cuidado ¿De dónde lo están pegando? Desconozco, no tengo rumbo La polvo y negra inconsciente User left your channel Estoy bien Pipe Informo cayó Royal nuevamente ¿Pipe? ¿Pipe? Está mal Está mal ... Está mal ... ¿Puén? ¿Poncha? ¿Poncha? ¿Poncha adicional? Pico 5 Necesito cobertura, Poncha, tengo el pibio ya acaba de morir y tengo roto inconsciente ¿Poncha acá? ¿Poncha? ¿Retornamos entonces? Oscuro, verde ¿Japi? ¿Para que es Japi? ¿Ya Japi? Estamos al lado de dibujar ¿Listo? ¿Dónde va? ¿El Pipe murió? ¿El Pipe murió? Si, tengo... ¿Al Neke cayó? ¿Alguien atiende al Neke? ¿Ya ha visto? ¿Y Pipe murió o no? Pipe murió Si, me murió, me murió ¿Ya? ¿Ya? Atiéndete al Neke? ¿Estoy aquí? ¿Cómo la razón? ¿Estoy aquí, güey? ¿Estoy aquí, güey? Atiéndete al Neke 3F ¿Cómo estás? Con el hoyo Ha estado peor Puta, yo no estoy de enfermero Si queréis le pongo... ¿Desaparició el Apolo? ¿El Apolo? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ah, tiene pérdida fatal Torniquetea, torniquetea torso, torso y... Torniquetea, bueno Torniquetea el torso Torniquetea el brazo Torniquetea el brazo Por la ventana Estoy torniqueteando Preocúpate del torso, yo estoy bien en el brazo Apolito, yo estoy bien en el brazo Apolito, yo estoy bien en el brazo Puta, no estoy de enfermero Pero estoy de... Ingeniero para reparar algo ¿Para ahí a su derecha? ¿Te puedo soldar el brazo sin que se te cae? A repetir Pregúntale a Poncha que está el... ¿Y si puede avanzar a la derecha? ¿A la casa? Poncha, ¿puedo avanzar a la casa a la derecha? Ehm... ¿Bit? Démalo Déjame un plasma y un tarino de mil en el piso Para pasarle al Apolo, por favor ¿Un plasma de cuánto? Un plasma y un tarino de mil Ya, por si acaso los dos van a estar en choque, así que hay que... Si, pero si no les damos sangre no se van a levantar, ¿no? Ahí se va a quedar Cúbranse con ese lado y despejen de ese lado A ver Apolito Pero cúbranse con el murito que tenemos que tener a la izquierda Apolito El pequeño muro que hay ahí Salten de uno Que el resto de la escuadra siga despejando hacia el punto Romeo De la escuadra que esté Alain, yo me quedo con Bit acá, tú mantienes... Vibrado, copiado Creo que Charly que esté... que haga perimétrica alrededor aquí Rincón a rincón Charly copiado Alfa, vibrado, continúe en el avance Randon de Curio, santo usted ¿Quién es? ¿Tú estáis de segundo mando, Camille? Yo cancho Yo cancho Irmán, la siguiente cadáver Van a entrar a esa que te tiran ahí Es que la que tenemos a la espalda de Jocamello Yo los cubro desde afuera Apolito Apolito Le veo a la vía aérea Puede haber un cadáver o algo, lo que sea, inteligencia, no sé lo que... Copiado Ahí puedo usar implementos médicos, ¿qué? ¿Tiene el Apolo? ¿El Apolo tiene implementos médicos? Ya yo vi, saliendo, siguiente casa Santo No le hemos ganado, se está poniendo el tubo para tratar de... Sí, 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 estoy viendo... El manejo de vía aérea Entúbalo, ahí está entubado Vale Ahora hay que rotarte, que le pase más rápido Ya, tiene que pasar el oxígeno nomás 68 68 69 Está pasando pero lento Sácale los torniquetes, le voy a poner un poco de salina Una Tiene que pasar 3 ¿Hapitu? ¿Estás ahí de médico cierto? ¿Eh? ¿No me suturáis después porfa? Permiso, permiso Paso Paz ¿Puede? ¡Apuleto! ¡Negue, tenue, tenue! Quiere el 6 del oximetro en punto Está tu serie X ¡Negue! 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 Ya están despiertos los dos, continúan avanzando ¡Está listo! Charly 1, vamos a avanzar Marca tu posición Continúa el lanzo Jappy, continuamos con el apoyo a Alpha Te informo, aquí Bravo para mando Cayó Royals por Neomotora Y luego continuamos el apoyo a Alpha ¿Dónde cayó Alpha? ¿Está cansado? El pipe está tiso No, no está bien Está de pie Ahí viene la cuerda del futuro Está bien Nos estamos atendiendo Jappy No, 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 no 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 Ya muchachos, cuando estén listos contigo en el avance Concha Estamos cubriendo de un... No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¿Está bien? ¿Cómo están, güey? ¿De dónde la brava en hoy? No No Tiro, tiro Tiro de nuevo Eh... Está cansado Listo, ya estoy vendado Listo, ya estoy vendado Bien Vamos a tener que correr hacia este El... ¿Dónde...? Se me dio la cabeza ¿Se me dio la cabeza? No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Y el escenario de la escuadra algún... O sea ¿Cuántos auques tiene cada escuadra en tu mesa? No De bravo tenemos... Somos cinco En la escuadra Perdimos a uno Copy Un momento aquí luego Tenimos dos Recibida ¿Quién? El... 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 Despejar la zona Busca el... 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 ¿Están todos bien? Sí Necesito que se une el perímetro... El... Este perímetro rojo ¿Y Sosa? Ya Entonces necesito que... Eh... Abremos las... Cuatro esquinas de este sector Necesitamos... Limpiar bien y buscar al... El... 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 Dijeron que era un civil Tengo un civil aquí corriendo más estúpido ¿Claro el mundo de asal el disco, no? No... No... ¿No? ¿Dónde está el sitio... ¿Dónde está el... Eh... Estos... ¿Es que no están? Necesito que curen la esquina... Sur-Whiskey, Sureco, Nord-Whiskey, Nord-Eco... Que se están marcándolo en... En... Estamos... En el momento en el momento Por favor Y los líderes nos juntamos en el centro Aquí Charlie 1 a Manto, si te puede repetir, la última hora de escurrir Necesito que manden a gente a curir Norwiski, Norepo, Surwiski, Surepo Y el líder de escuadra nos juntamos en el centro Charlie, ya estamos poniendo el buque Recibido, limpiaron bien la zona, ¿cierto? Gracias En eso estamos ¿Tenés un médico porfa? Dale, recuerden que estamos hablando aquí ¿Tenés un médico porfa? ¿Tenés un médico porfa? Eh, no, está el vivo Un segundo, voy a localizar al tirador Ven para acá Bruno, ven Vale, pues fue marcada como punto, Prae ¿Qué escuadra se encarga de qué punto? ¿O la decisión de nosotros? Eh, escribe la carpeta, necesitamos cubrir el escuadra Gracias, el video Bien, Alfa se va a encargar de Zuleko Entró a esta casa, pues Bien, promedio Zuleko está marcada en el punto, este Eh, aquí Charlie 1 a mando, estamos muy disminuidos Tengo a Bruno herido y a Camello ¿Praeis? ¿Hay callos también? Recibido Afirmo Para eso Yacán, Yayo y Praeis se dirijan hacia el punto ese Eh... Interrogó que él se encontraron al fin Se la voy a ver Se encontraron al fin Sí Negativo, necesito que ubiquen esos cuchos La vez terminen de limpiar bien Recibido Eh, otra voz Mantengan la limpieza Sigan limpiando Y cuando encuentren al VIP Eh... Se dirigen a los puntos Copio Ya Eh... Bravo se está dirigiendo hacia el Norwich Y... Eh... Bruno, ¿todavía están de apoyo acá en Alfa? Eh... Bruno necesita... Recibido Atentos, si... Viene al sector Por bien obvio Por bien obvio Debra copiamos Eh... Al frente Ahí te verás Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahí, al 344 No sé la reinseguen Está dentro Ahí se me va a favor ¿Ven Bruno? Copi, si... Dejo arrepentirlo Capi, voy a inserir a Bruno No Está firme Bien, bien Concha Deberíamos seguir al avance O en... A tratar de despejar un par de casas más Sorry que se le está cayendo el fuego Concha Seguimos que íbamos despejando Y nos recibimos Para descubrir rápido Yo no veo ¿Poncha dónde estáis? Eh... Estoy... No, se me pegó el fuego Bueno Hola Bruno Bruno Bruno, ven No hay nada aparte de esto Concha, no necesito médico Igual, que me vea Que me reviste el enfermero Para ver qué onda No sé si necesito un médico Por el tema de la factura Yo creo que el poncha Yo creo que el poncha Diego, el poncha se cayó Sí, estaba ahí Una vuelta lo alcanzamos Aquí, pregúntame el estado de los chiquillos Que el poncha, somos los dos únicos Aquí, Bravo, para mando Tenemos a Royal, aún caído Si puede venir un médico Su posición De marco Bravo, ¿cómo se encuentra? No, perdón, ¿Alfa? ¿Tiene segundo piso hasta o no? Punto médico en el ropa De alfa para mando, ¿me copia? ¿RBD? De alfa para mando, tengo una puerta sellada En un edificio, no se puede entrar ¿Puedes descargar de bridge? No, el pibe me dijo exclusivamente Quien era de ingeniero Vale, ¿cuántos? Vale ¿Está el sillón? Sí Hay que ver si yo en contra Cuéntenos Estoy en... 129, 141 Escucha vehículos Eco Estoy donde están los morteros, Happy Vale Vehículos, vehículos, vehículos Cubierto Todo está cubierto Todo está cubierto User left your channel Cálpira, aquí está allá en la zona Cálpira, aquí está allá en la zona Cálpira, ¿cómo estás? Cálpira, ya te tengo la perla Cálpira, tu monitor Te llevaste a la casa ¿Qué? Te lo llevan, Cálpira, te lo llevan Cálpira, aquí está en la zona Muchachos, posible antiario, posible antiario Cálpira, aquí está en la zona Cálpira, aquí está en la zona Niki sigue ordenando y dice No cómo van las cuadras Estoy grabando a despejar las casas Recibe Charlie, ¿cómo se encuentra? Eh... Estoy parando a... Estir lo que lo tengo caído, Niki Marca tu posición Asentamos especialista T para abatir el antiario El especialista T, Bruno, está conmigo Estamos... Está buscando el antiario Sí, pero acá nomás, pues no lo vamos a ir a gastar Presida Alguien ha encontrado al civil, alfa, bravo Alfa, negativo Alfa, negativo Terminamos esta El antiguario está cerca del sur Entre Surmiki Recibido, atento para cazarlo Cualquiera que sirve en estos momentos Tengo al especialista que Bruno está cazando Recibido Le eviten daños colaterales Atento nomás a mí Porque lo más fácil Si te caí, te traigo un parque Dale El antiaéreo está quieto Está detrás de una pared cerca del bravo Javi, te rojo, ¿qué hacemos con la puerta? Despejamos la zona y veamos como se puede entrar hacia el barco Y vamos despejando También yo quedé de al lado del Chelsea Recibido Ya, recorrido por allá de Samona Continúen, me tracasan los especialistas del antiaéreo El resto sigo limpiando desde Sur a Norte Y posteriormente a unos puntos de perimétrica en el área Delineada como área rompida El Chelsea de arriba no se ve nada No, me traigo un tanque Me traigo un tanque Si, si es para acá Si es para acá Si es para acá Si es para acá, mira De aquí No, si es para acá No, si es claro Se debe de batir como sea la caca Informo que es un tanque... Nekke Lo bata el Luis Buen, lo que sea, pero lo bata Lo bata el Luis Buen Eh, está... ... spoteando un... Ahí va, avisa del... Lo he decidido ¿Ah? ¿Puedes decir que me quita el dolor? ¿Esta? ¿La morfina? Si, morfina Si, hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿No se dice? ¿Sí? ¿Se acabó? Si, pues Nada Está el Sur Whisky detrás del complejo de casa del frente Hacia el 210 José Muz 210 Chiquillos, mientras el tanque está en el Sur Whisky Necesito que mantengan avance en la zona Para despegar las últimas casas que queden Nada Aquí, grado para mando, tenemos marcado el grado de mapa ¿Dónde está ahí? Recibido, necesito que la escuadra que tenga en especial Los especialistas se movilizan hacia ese sector El resto mantenga limpieza O perimétrica, si en el caso de que el área ya está limpia Sí, pero si no lo veo Pero ha copiado ¿Para la copia? Ah, me estoy enganchando ¿Tiene un choco? Apolo, estáis con el ojo ¿Tiene un choco? ¿Me vendan? Estáis con el ojo a la derecha, estáis así ¿Estoy así? ¿Tiene enemigos tiradores? ¿Tienen venda? ¿No pueden venda? No, quiero subirme ¿Tiene nada? ¿Ven dónde estoy yo? ¡Cayó, Japi! ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde está, Japi? Voy a quitar a Japi Dime, estoy acá Es la que tenemos acá a la derecha El Japi Es la que está acá a la otra derecha Sí Sí, está, esa es Japi, voy a ver Pero no sé dónde la va yo Dime, estoy acá a la derecha 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 Ya, mientras se mantenga perimétrica Que adelanto a todos sus sectores Podemos ver, hay una casa Bichable Posible lugar Donde se encuentra el Tivo Fiberado, copiado Está la puerta bloqueada La puerta, la puerta principal Está bloqueada Eh, no, entramos por atrás Porque la puerta principal Está muy dispuesta No, está bloqueada también User joined your channel Negativo, el clipe me dio la orden exclusiva De venir de ingeniero Ah, arriba, segundo piso Está la puerta principal Y estas están bloqueadas Ahí por la ventana No, porque el clipe me dio la orden de ingeniero Me dio la orden directa Así que no Estoy de ingeniero Nada más Tengo el de desactivación Y la herramienta Nada más A ver ¿Dónde lo toques? ¿Quieres llegar a la guarda? Puede ver si puedo Por la ventana No, 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 no No sé qué Cuatro No, no, no 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 User was moved out of your channel No 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 Esa es su situación Debrabo Ok Estoy delipado No, no No Puta de nuevo Estoy bien Cuidado Voy andando Encontrarán al beat Apolo, ¿me copias en esta frecuencia? Encontrarán al beat Mira, Apolo, acá hay una Apolo, cuidado Somos dos veinte Somos dos veinte Está el tanque Está el complejo Lo único Leve, por así decirlo Que puede abrir una puerta Bueno, se va a hacer cargar Todo alrededor Por ser caso Sí, fuimos por el frente Con JAPI Está cerrada también Está bloqueada la puerta Y atrás fui yo, perrito No se abrió No, está bloqueada Fuimos y está bloqueada Bueno, fui yo cuando te batieron Estaba bloqueada También Sí, es el buen Pero el segundo piso Ok Eh, Apolo Tengo un C4 Eh, aquí bravo para Neke Puedo poner un C4 en la puerta principal Aquí Neke, te copio Necesitamos futura Por favor Dale, nos vemos en el centro En el centro del sector Vale, copio ¿Qué? ¿Qué me habló? ¿Dime? ¿Qué? Sí, helvado para Amando ¿La copia? No Ah, no, como se poncho Creo que está en la auto No, pero deja ¿Vale? ¿Apolo, más sirve ahí? ¿Para de las puertas? Aquí Charlie para Amando ¿Qué órdenes? Establezca el perímetro Y tanto, que para Amando La zona ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué pudo? Helvado para Amando ¿La copia? ¿Estás bien? Eh, Apolo Puedo romper la puerta principal Llegando desde el cuchillo Recibir Que se pasa User joined your channel. Sí, pero no es completo Atento, otro tanque Sí, bravo, para nada más No voy a buscar con un cartel Muchachos, manténganse cubiertos Mantenganse cubiertos, invitan a estar en las calles principales La excepción de los que iban a batir Adelante ¿Se viene a poner? Buen tiro, güey, no va a tirar No, 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 no Pero para la mayoría están quemando A ver si no tengamos un perimétrico a la conferencia ¿Qué onda? Tanque inhabilitado Debrava para atrás la maya, segundo tanque ubicado Tercero tanque ubicado, escóndase Voy a marcarlo A ver si no A ver con el lado Está con el tercer piso No, ni cagada Capirte, ¿qué? No, no, que me pones a estar con un hoyo Apolo Apolo, alguna... ¿Ten que poner a tu policía? ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? ¿Se repite? El centro del pueblo El centro del pueblo El centro del pueblo El Romeo India Debrao para la mando de copiar Bajo, bajo, bajo Debrao para la mando de copiar Se copió, se copió Comienzo para ir a cazar ese tanque Comienzo para ir a cazar ese tanque Comienzo para ir a cazar ese tanque Vaya la chica Copiado Atento para toda la maña Están todos cuidando pedimétricas El resto va a cercher de la trinomia Que manda a partir el tanque Paso, tengo el tiro Interrobo, ¿cuáles son los puntos de demolición que necesitas? Son breaking charts Los que están ahí en... Kelsey, necesito que me instañe tú con otro hombre al segundo piso Estará por el piso que está mal en la izquierda o la ruta Necesito un grupo de... Molina, molina, molina Javi, ¿dónde está ahí? En el techo Javi? ¿Qué techo? ¿Techo de qué? No, en casa ¿Pudiste bajar bien o no? No, 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 no Tengo mucha sangre de perdida y me estoy sangrando por la ruta Lo voy a tirar por el rappel Vito, interrobo, ¿tenés sangre? Kelsey, ¿te acordáis en la casa que viste que no hubiera abrichable? Si hubiera abrichable, ¿cierto? Repite... ¿Cierto que la casa abrichable era la cerca... Era cerca de una esquina, ¿cierto? A la derecha hay una casa que tiene segundo piso que da la azotilla ¿Qué tal? Kelsey, tenemos... Kelsey, tenemos... Aca está el canal Tenemos una señal Kelsey donde puede equiparse la ruta Ah, está el canal Mi espalda Está acá mismo, güey Todavía reentro para entrar, pero voy a tener al solo, güey Mantenga la casa de abajo, ¿no? Para toda la malla, solamente quiero a Kelsey A Kelsey El... El Arsenal, nadie más Es negativo para entrar con la ruta tampoco Está sellado igual Capi, tenemos a Arsenal, el Kelsey se está poniendo... Se está poniendo... Se está poniendo... Se está poniendo las cargas Ya, pero tengo que encontrar el techo también, ¿estás allá? Dale Acolote, ¿y bien? Si De la quatoria tenemos... ¿Aquí tenemos? ¿Aquí tenemos... Si Peque ¿Que? Si 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 No ¿Qué? ¿Que? Es que ¿Como? ¿Tenía tío, no? ¿Si ? Me he historrado que sí No, yo te coloqué una, después te coloqué la otra O sea, después tú coloqué la otra, te la coloqué Ya, muchachos, para todos los que le indiquen a sus hombres que se realicen el pecho Que se realicen el pecho para saber si tienen un motor a través ¿Ya te ha visto Javi? Ahí la vamos a controlar más fácil Más Stand ¿Dale? Dale Ya muchachos, al centro necesito que vengan todos los... ¡Vamos, boleto! Alejense de la zona que se va a abrir... Alegren el primer metro y que Charlie preparen la vía de extracción Charlie, lo mismo que dijo Kathy, que me hicieron que preparen la vía de extracción Revísense si tienen neumotor... Son 30 segundos desde su activación... Nege, para que se alejen todos ahora Sí RPT Eh... Claro, aquí Son 30 segundos de detonación, Nege, para que se aleje Recibido Eh... Bravo para Salomán y formos cubierta más... Eh... Bravo para Salomán y formos cubierta más... Eh... Vale, gracias... Recibido Charlie, prepare ruta de escape... la salida No, a ver, allá para verdad No, a ver... No, a ver, no, a ver, no... No, a ver... No, a ver... no, a ver Pero, salgamos de acá Vale, abuelito, gracias Casa abierta Entra, entra, entra Agachado, agachado Diego Poncha ¿Dónde están? Segundo piso Tengo el segundo piso Avanta, no baja Lo voy para allá REN Informo, se encontró el REN Informo, se encontró el REN Recibido, atento a toda la malla Charly, se debería haber preparado zona de escape Así que nos vamos a empezar a movilizar Posiblemente... Por donde vinimos, vamos a cazar los antiaéreos Ya, escucharon Nos devolvemos, vamos a cazar antiaéreos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se parece a la Polo? Eh, solicito Si puede ir adelante, voy a cazar los tanques Ya que tengo los antiaéreos, ya que tengo mi especialista Tengo un carro Alfa, no tiene especialista T ¿Qué ordenes de qué? Ruta de refugio por donde entramos Ruta de refugio por donde entramos Ruta de refugio por donde entramos Entramos Avancen, columna, vayan avanzando Ya ¿Cuál es la escuadra entre Alfa y Bravo que le queda más efectivo? Bravo Ya, Bravo espera el cierre Y se repliega y se repliega cuando el El último salga Vale el tour Charlie y Alfa empiezan el repliegue Entre medio de Charlie va a ir el bip Alfa repliegándose Perdón, corrijo Charlie lidera, Alfa cubra el bip Y el Bravo cierra Jajajaja En la cuartecima parte de usted Deja de que me regalo de este Mira, ponen aquí, dile que se apuren Ya muchachos Acuérdense Dale, estamos avanzando Capito, no está bien, no te veo El usuario, vayan avanzando El usuario, en el channel, timed out Ya Charlie y Alfa acenos Vamos con el 10, 15 en las de su casa Sí Cuidado, paragrafo De Bravo, Panamando, informo la pantalla de humo Cierra con pantalla de humo y te replegáis nomás No, no, aquí no estoy No, quiero una Retecándose de espalda Con la calle principal Cuidado que no te pegué tanto la pared Hay contacto por la izquierda El like es Pablo Alcés Cuatro meses User joined your channel Dale Dale Si Si Acuérdense que aquí le damos para la Me interrobo, ¿se sabe algo de quien se? Si, estaba avanzando con la escuadra Detendiendo que Si 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 ¿Está en el alto? ¿Diego? Ahí está, ahí está ¿Está tirado guata? Uy, la del muerto Dale, dale, dale Charlie, quiebre de ahí, hacia la izquierda dos hombres y miren al exterior porque había un contacto cuando nos invirtiamos ¡No lo veo, guay! ¡No lo veo, guay! ¡No lo veo, guay! ¡No se muere! ¡Está en el punto, guay! ¡Están muertos! ¡Sigan saltando hacia los vehículos! Ya, muchachos, sigan a la base ahora Alfa, encontró a Kelsey Alfa, Bryce ¡Saltando, saltando! ¡Adelante! ¿Encontraron a su líder? Lo estamos buscando No lo pego, no lo pego ¿Y ahí, acá al otro lado, ¿quién va? Ya tenemos a Kelsey No vamos a... curar Posteriormente a eso nos vamos a replicar toda la zona Estabilizo que... Está avanzando nuevamente por el pueblo para allá no ver si es hacia... el ciento... hacia el 200 hacia el sur hacia el sur que Charlie siga con el vip pase en los vehículos y Bravo espere a Alfa al sur puro devuélvanse dale no, no, no Bravo en posición se le regrupo a Alfa y se refleja a Bravo ¿Necesitan apoyo? Bravo, ¿tiene contacto visual de Alfa? ¿Aquí está? Legramos de Alfa Ya hay diamante, diamante Apolo, diamante Eh... Legramos de Alfa Legramos de Alfa haciendo cobertura, Jack Claro, claro Diamante, de Tintín llevo diamante Gracias, Guido Apolo, llévalo Apolo, llévalo No, cobertura, no No, cobertura Bravis, ¿perdónde se están reflejando? ¿Quién está a la izquierda, guen? Con diamante Puta, no tenemos a nadie, guen Alfa 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 Diamante, Gauro Diamante 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 Eh... ¿Estás bien? Sí Están curando a Price y a Kershi Que están cayendo En el círculo de la derecha ¿En qué parte están? Que marca en su posición Sí, me parece que están en el Zul 1 Sí, métalo en el camión Trata de aplazar la ruta Tratemos de destruir la A más cerca del pueblo de ahora Y después intentar ingresar al... ...hotel Para ver si tenemos ahí rango de la Rafa Están bien, Juli André está cayendo Sí, tratemos de destruir el primer anti-aerio a través del bosque Y después vemos... Capi, pilla las balas Tratemos de buscar las... Capi, estás al sur del complejo del Mortero ¿Dónde salimos? Ahí se encuentra específicamente... ...Alfa Cuando el Kershi y el 3 caídos ¿Solo 2? Confirmo Marcado como punto Kershi Recibido Eh... ¿Cómo está ahí, Bravo? ¿Puedo seguir o no? Bien, estamos reposicionando Chandy, mantenga... ...eh... ...perimétrica... ...de 50 metros alrededor del... ...del camión amarillón No, copiado En 360, por favor Lo tengo en vista, Javier Sí Van a lanzar unos horas en la zona Para identificar Las cadenas de... ...que... Eh... ...escribirse 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 Bueno, quiero destruir más o menos el punto antiaéreo Tendríamos que ver si replicamos la escuadra a la 23 para que destruya el antiaéreo Y después lo otro nos tiramos a D4 Gracias D4 Dale Recibido, recibido Estoy en la 3 mientras tanto por si acaso por otro Aquí nosotros en el punto, exactamente estamos en punto Kelsis En punto Romeo India está... Bravo, mantenga pirimétrica y trata de hacer un barrido alrededor de los caídos D4 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 Como azul Confirmo, es la posesión de Alfa y Grau Espera, no voy a seguir hasta que yo todo con la esquina la presión Ya Apolo, te mando un hombre con el camión para allá, suben a los heridos y los replegamos Avanza, avanza Apolo No aparecía Estamos por dentro No es seguro Estaba excelente esta, o si no Resultado Se disparé para el otro lado, pero me asusté Me ilustó justo el culiao Ahí estamos, ahí estamos, aliado, aliado, aliado Está hablando por la 30 Aliado, aliado Aliado, aliado Aliado por atrás Aliado por atrás Aliado por atrás ¿Estamos más Happy? Aquí, aquí, Polo Yo, te lo dejo, Kerti Apolo, aquí está No, 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 gracias Ya, me voy Apolo, me reúno con mi escuadra ¿Volvió Happy? No, no volvió, pero ¿dónde está la web? No, no lo veo Échame la mochila nomás Me voy a caer, come Aquí está Happy Sí, ya tiene pulso, lo podemos llevar Chau Happy, cuídate Qué wea Ahí mandé al estirlo, para allá Los niños tienen vehículos ya Pregúndete con Nike Chau Happy, cuídate Chau Happy, cuídate Chau Happy, cuídate Aquí, Pachigo para Nike Chau Happy Hola, tengo bad news Si no, tenemos malas noticias Que si al Happy no le despejamos las vidarias No lo vamos a poder cargar Métalo No le vayamos a la esquina ahora Jairo Hola Chau Happy Chau Happy Chau Happy Tengo... Bueno, bueno, bueno. Aquí empiecen el replie. Empiecen el replie. Vamos de la mierda, vamos de la mierda. Vi, tengo el motoraxe. Por ahí que te llegan. Y ahora están llegando fuerzas guiadas. No sé si son las guiadas del enemigo o no sé. Sí. Afirmo, me están curando. Cuatro vehículos que estamos utilizando atentos. Posiblemente sean fuerzas guiadas nuestras. Bien, traes... Fuerza que me llegó un aliado, parece. Voy a caminar, voy a caminar. Al igual está con pitum, pero está bien. ¿Estamos bien? Llegó el camión amarillo. Está chiquillo. Acá se llegó... Diego, diles a su cuadra que mantengan. Parece que son fuerzas aliadas. Las aliadas, aquí vienen caminando. ¿Por qué me suben? Estoy avisando que si le disparan nomás, disparen. El suelo nomás hago entonces. No, no. ¿Me subí adelante? ¿Todo? Espera, el camión va a faltar. Negativo, negativo, falta camión. Ya, sí. Diga el camión que falta gente. Quiero... Quiero que se gira mis patatas a los sentimientos. ¿Ya? Sechamos. Y ya, dile que estás listo, que empiecen al avance. Vamonos, vámonos... Vamonos, vámonos, vámonos, vámonos... A la coche nuevamente, vámonos, vámonos, al infinito y más allá. De regal a derecha y comitá el cual. Dale, atentos, estamos de aforo, tenemos 3 aliados, parece, por nosotros Ustedes se arrean, pero tal vez que entró el haste aéreo, ¿verdad? Cali, confiúrame Sí, un lado para mantener por un tiempo de vento atrás, para un poquito de caer, un paro en el frío Paren, paren Chiquillo, atentos, para toda la valla, sin peligro Atentos, para toda la valla Tanque aliado, tanque aliado, tanque aliado, tanque aliado, evita el fuego, tanque aliado Starly, copiamos Esos son los tanques, estamos de aforo, lo que hicieras No te sacamos, ¿eh? Son los mercantes Bravo, completo arriba Ya, hasta pronto Sí, debole, dígale al motor que es una base hacia el puerto ¿Dónde estamos? Confirmo, ¿lo ves para el camión? Sí, déjala ahí Le sacó un tanque, wey Listo, está en el camión Gracias ¡Pablito! 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 ¿Bajamos a polo? ¡Pablito! 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 ¿Escuse que está tan cómoda el camión? Sí, estoy escándalo acá ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Y acá es capi? No sé si te parece lo que está armado La verdad es que subimos a eso y si los tanques empiezan el asalto, tratar de ayudarlos La del... Eh... ¿Para la izquierda? Si ¡Muyen tu foto! ¿Como hay? ¿Como hay? ¿Como hay? ¿Como hay? ¿Como hay? ¿Como hay? ¿Como hay cargadores? ¿Como hay cargadores? Eh, si tengo, tengo Ya ¿Como hay cargadores? Eh, si tengo, tengo Ya ¡Vamos a ver el chiste! ¡Ehhh! ¡Vamos a ver! ¿Como hay? ¿Apuelo? ¿Abatir es Santiago? ¿Pero no me pides? Por favor ¿Pero no me pides? ¿Pero no me pides? ¿Pero no me pides? Si caen ustedes, ya me pides con balanza en la ruta Si ya estoy en casa Si me ayudan, les pediría el asalto ¿Alguien necesita esta posición? Dale Ok Pero todavía se mantiene el avance a la Ruta 23, ¿no? Ok Si, un va a subir, es Santiago ¿Te parece la ruta que marque? Si, si, se puede marcar directamente Voy a mirar la presionadora Si, si, se cae en la ruta Si, se cae en la ruta Si, se cae en la ruta Ya, muchachos, había dos vehículos cuando empezara el movimiento Dale Dale Pacheco ¿Tenimos licencia? Si, yo tengo, tengo licencia Si, yo tengo licencia Informo que no están los vehículos artillados Ustedes son los vehículos de la ruta Otra voz, insistente en los millos Igual Otra voz y insistente en los millos Igual Talente lo divertimos Si no, vamos al asalto activa la ruta Si esta Una ruta Muy bien De Bravo Blveno ¡Suscríbete al canal! 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 Esperemos los aliados Bien, atrás No, 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 no Bueno, no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!